¡Libertad para nuestra presa política! ¡Libertad! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Estos son los precisos momentos en que tres patrullas de antimotines se acercan al lugar de donde se va a hacer plantón. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!